Venía una rastra del lado norte, cargada de arena, entonces mi hija al ver el bus, la rastra que viene ya se parquea al lado derecho, a la orilla de la cuneta, viniendo del bus del lado sur, el bus de Somoto, se la puso llevando, yo mi apartejo lo me dio en el dedo y ahí se la puso llevando también. Yo con mi hija, la chavala que atropellaron es mi hija. ¿Es su hija? Sí, es mi hija. Venimos de Estelia, Ocotal, vamos para Ocotal. Vamos para Ocotal, en la moto, sí. ¿Quién le impactó a usted? El bus, el bus de Somoto nos impactó. ¿Solo su hija está arriba? Sí, sí, solo mi hija está arriba. ¿Su nombre? Julio C. Figueroa. ¿La moto quién la manejaba? Catria y yo, Oscar Figueroa, a mí.